Soy el principito en el asteroide de tu corazón Soy el jambrioga que te roba un beso al lado del avión La locomotora que te arrastra en sueños a la perdición Yo estoy en tu bolso por los documentos y el encendedor Soy el espejito que te observa diario en el ascenso Para subir al cielo si te hace falta un ángel Si te hace falta un ángel para subir al cielo Para ir al quinto infierno si precisas un diablo Si precisas un diablo para ir al quinto infierno Te convierte en fuego si te hace falta un ángel Si te hace falta un ángel que te convierte en fuego De todo el universo si precisas un diablo De todo el universo ese soy yo Ese soy yo Soy el perro flujo Que reclama el hueso de tu compasión Soy la perestroita Exige transparencia tu ropa interior Yo soy la mariposa Está dibujada en tu pronunciador Estoy en tu bolso por los documentos y el encendedor Soy el espejito que te observa diario en el ascenso Para subir al cielo si te hace falta un ángel Si te hace falta un ángel para subir al cielo Para ir al quinto infierno si precisas un diablo Si precisas un diablo para ir al quinto infierno Te convierte en fuego si te hace falta un ángel Si te hace falta un ángel que te convierte en fuego De todo el universo Si precisas un guía de todo el universo Ese soy yo 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 ¡Gracias! Muchas gracias.